El proyecto de investigación es sobre los cuidados, los cuidados y las estrategias que se llevaron a cabo para las personas mayores en torno al padecer COVID, cómo había sido la atención y los cuidados que se habían generado alrededor de las personas mayores. Nosotros nos encontramos ahora en una situación en donde el envejecimiento demográfico, donde la manera en la que la población envejecida pues está creciendo y que eso nos ha llevado a pensar en cómo estamos atendiendo no solamente a las personas que están envejecidas ahora, sino a quienes vamos a envejecer. Las estrategias de cuidado no están contempladas no solamente en el sistema nacional, sino que no hay en el sector salud. Los cuidados deben de ser un derecho de las personas mayores. El modelo médico hegemónico es lo que conocemos como biomedicina, es decir, ir a una institución pública de salud. El modelo alternativo subordinado es lo que conocemos como las prácticas que regularmente conocemos como tradicionales. Estas prácticas en las que nosotros podemos ir a alguna limpia, alguna medicina tradicional como la medicina china, la acupuntura. Y el autocuidado va encaminado a la forma en la que yo hago acciones para conservar la salud. Buscar el bienestar general, no solamente de las personas mayores, porque esa es una insistencia, entender que el bienestar de las personas mayores tiene que ver con un bienestar general de la sociedad. El objetivo final tiene que ser el poder hacer propuestas que beneficien a toda la sociedad. Somos YMX.